En este video modificamos una Volkswagen con menos de 50 caballos de fuerza para convertirla en un proyecto de arrancones y con ese mismo proyecto darle seguimiento a la gente que casi me deja inválido Venga, venga, pese aquí rápido, aquí que vamos a hablar Mire como yo estoy y ando cojo, pareco más viejo que usted y como ya tenemos precisamente la ubicación donde se encuentra el culpable de lo que me sucedió En este video nos vamos a infiltrar en su casa con el objetivo de secuestrarlo y darle de su misma medicina Así que suscríbete si todavía no lo has hecho y te dejo con el video Gente, ahora sí se va a complicar la vuelta, ustedes recuerdan lo que pasó De manera indirecta, gracias a este viejo, nosotros estamos que parecemos una momia porque no fue el mismo quien me explotó, pero sí tuvo que ver, fue cómplice Pero también gracias a ese mismo viejo, nosotros estamos justo ahora frente a la casa del culpable de que yo te así Y específicamente se encuentra al lado de ese carro que se ve allá como una hormiguita Pero si sacamos la cámara y le damos zoom Ahora sí nos vamos a topar con la personita de cabello rojo que es mejor conocida como el violento Y esa fue la misma persona que me intercambió el otro carro un Volkswagen Golf MK7 por este Honda Civic Pero el Golf que él me dio estaba lleno de explosivos Pero él no contaba con que hierba mala nunca muere y que yo iba a sobrevivir a ese asunto Pero un hombre precavido vale por dos Y hoy yo vine preparado para darle de su propia medicina Si se fijan lo que yo tengo en mi mano, eso es un C4 Y este yo nada más lo traje de muestra Porque para donde yo me lo voy a llevar a él Después de que me infiltre su casa y lo secuestre Es que tanto lo explosivo de verdad Ay mi madre, es verdad que tú lo voy a explotar también Pero y esa pregunta viejo Y usted no ha escuchado el dicho que dice que el que a hierro mata a hierro muere Él a mí me explotó y casi me quita la vida Yo le voy a hacer lo mismo Pero probablemente en mi caso no se utilice la palabra casi Yo lo voy a explotar para que tengan que recogerlo del piso con una cucharita Por más hierba mala que él sea Yo dudo que se salve de esta y llévese de mí No, es que tú no deberías de hacerle lo mismo Porque la vida no trabaja así Ah, pues dígame usted entonces como que la vida trabaja Porque mire mi situación gracias a él y a usted en parte Mire donde yo tengo un ojo que casi lo pierdo Si se fija en mi cuerpo tengo más vendaje que una momia Y tengo la columna de barata Pareco más viejo que usted por como camino Y usted me está diciendo que la vida no trabaja así Que no le haga lo mismo Si, yo te digo que lo piense bien Porque la venganza no es buena La venganza lo que trae es más problema Yo pensé que usted se había decidido apoyarme Por el acto que esa gente cometió Que fue explotarme con una bomba Bueno, esa gente no Usted también estuvo involucrado Mejor dele gracias a Dios que yo lo tengo vivo Y que lo he chanceado Porque yo lo que debería hacer es ponerle este C4 en el pecho Echame para atrás y detonalo Ay, no, 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 no Y mi nieta Aquí se hace la abeja Espérese, espérese No se me altere Por eso mismo no le voy a dar Para que usted cuide su nieta Y en verdad usted me ayudó a llegar a este lugar Ahora Yo voy para allá y infiltrame Si esto sale bien Es probable que yo lo perdone Porque en realidad usted fue quien me trajo Usted colaboró Y en verdad Es un pobre viejo Yo no gano a nadie que con hacerle daño a una persona mayor Porque usted no se puede ni defender Usted no puede irse a la trompa conmigo Oh, oh, oh Ey, bárbaro, viejo, bárbaro Cuidado si se le desalman los brazos Porque está tirando trompas Oh, no ¿Cómo se me van a desalman los brazos? ¿Tú quieres ver? Yo era karateka Oh, es verdad Usted era karateka No, pues venga Hágame una demostración Yo quiero ver Dele, dele, viejo Para yo ver, dele Oh, 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 oh Oh, kung fu Bárbaro Pero usted es un malo Este viejo tira más pata que Chaki-chan Cualquiera usted conjunte conmigo Pero yo peleo No, viejo En verdad usted sabe tirar la pata Pero esa pata tiene menos fuerza Que una hoja de papel Si usted le da a una gente con esa pata Al que le dé va a quedar normal Y usted se va a dar un estrellón Tranquilo Que todavía yo pongo eso en prueba Entonces vete a hacer lo que tú vas a hacer Antes que se te vaya el hombre No, es verdad Usted tiene razón Déjeme yo resolver Que el pana está como trabajando en el carro No sé qué es lo que le está haciendo al Civi Pero él está desconcentrado No sé qué es lo que él le está haciendo Pero este es el mejor momento para atacarlo Porque él está concentrado en el carro Y no se va a dar cuenta cuando yo le llegue por la espalda Y usted, mi don Espéreme aquí, mi mito Porque cuando lo agarre Nos lo vamos a llevar Y usted va a ser tetigo de lo que él me hizo Por si él se quiere negar O lo que sea De la trama que armó con usted Que usted no es su abuelo o nada Bueno, aunque él me lo confirmó por llamada Uno entiende que el abuelo mío se murió Eso fue un actor que yo contraté Ese que estaba ahí Pero de todo modo que decía ahí Que yo quiero que usted sea tetigo Y dé su opinión Cuando yo lo agarre Y le dé de su propia medicina Vengo ahora Espéreme ahí Déjame guardar este C4 Y saco una pitola Yo viniera con un fusil O con una vaina larga ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, ay! Pero ahora mismo yo no puedo ni con mi vida ¡Ay, Dios mío! Si me caigo aquí completo Llévense de mí Que si me hubiese ido de boca Ahí mi mito me iba a quedar Porque yo no aguanto un asoplón Pero cada vez que recuerdo En las condiciones que me encuentro Me da más motivación Para ir a agarrar a ese tigre Porque él es el culpable Si yo nunca hubiese conocido ese pan Ahora mismo yo estaría tranquilo en mi casa Tal vez modificando un proyecto Pero mira como estoy aquí Por culpa de él Pero nada La vida estoy cansado de decir Lo es como un boomerang Lo que tú das recibe El pana me puso en estas condiciones A él lo vamos a poner En otras condiciones similares Pero peores Yo diría que no Que en verdad ni son similares Porque en las condiciones que él va a quedar Su familia va a tener que cremar su cuerpo Porque ni siquiera lo van a reconocer Y mira ahí donde él está Él está como lavando el carro No sé qué es lo que él está haciendo Él está cuidando el cib Y parece que es verdad Que es el único recuerdo de su abuelo Pero lamentando el caso Esa felicidad se le acabó Vamos al ataque Vamos allá Que lo voy a agarrar Ay, Dios mío Mira, pues yo ni puedo correr Yo ni puedo correr Que no me vea Que no me vea Ahora sí, mi loco Volteate, por favor Rápido Y usted me levanta de ahí Rapidito Pero espérate ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Espérate, date tranquilo ¿Quién es usted, mano? ¿Cómo que quién soy yo? Y tú eres tan descarado De no conocerme Tan descarado no, caballero Pero que yo sepa Yo no conozco ningún tuerto Póngase claro Bálvaro Pero yo creo que tú Te capates del circo A ti te están buscando Porque tú eres un payaso Tú te atreves a decirme Que tú no conoces ningún tuerto Después de que tú mismo Me dejaste en esta situación Te va a burlar de mí Espérate, espérate Tú no puedes ser Quien yo estoy pensando No me digas Que tú sobreviviste A esa situación Porque yo mandé A ponerle explosivo A ese carro Para que tú El que esté como A dos esquinas De ahí lleve Y tú vienes a decirme a mí Que tú estabas al frente Y que te salvaste Así de la nada Así mismo, brother Al parecer no era el momento De yo irme Pero adivina El momento tuyo Sí llegó Porque tú sí me vas a pagar Lo que me hiciste Y ve preparándote Porque tú no vas a quedar cojo Tú no vas a quedar enyesado Como yo No vas a quedar tuerto A ti te van a tener Que cremar Bueno Ya tú vas a estar cremado Todo lo contrario Tu familia va a tener que recoger Tu partícula de la calle Y ponerle en un fraco Porque ya el trabajo va a estar hecho No, bro Pero tú me piensas Hacer lo mismo a mí ¿Tú me piensas explotar? Yo te pienso explotar No, yo te voy a explotar Que es diferente No, no Yo dudo en verdad Que eso pase Yo no creo eso Pero la pregunta mía Es interesante ¿Cómo tú llegaste aquí? Oh, pero eso está sencillito, brother Si tú te fijas En esa montañita Que está por allá Justo ahí se encuentra El viejo que tú contrataste ¿Verdad? Para que se haga pasar por tu abuelo Y ese mismo viejo Fue el que me trajo a tu casa Y vamos a hacerlo sencillo Mira lo que tú vas a hacer Que te me arrodilla por ahí Por favor, vamos Rápido Ahora mismo, ¿eh? Ahí mismo, ahí Arrodíllate Pero espérate, espérate No hay que presionar tampoco ¿Cómo que no hay que presionar, charlatán? ¿Tú te atreves? Ay, Dios mío Ay, Dios Gracias por la paciencia que tú me dices La venganza es dulce Pero hay que saber esperarla Si yo fuese otro Te doy un tiro y salgo de ti Pero yo quiero verte Cuando tú explotes Con todos esos C4 Te quiero hacer lo mismo Y te va a salvar Que lo que yo te quiero hacer Es con una explosión gigante Y nada más traje un C4 Porque si no, tú hubieses explotado aquí mismo Pero a ese C4 que yo traje Le voy a dar uso Quédate ahí Que tú vas a ver ahora mismo Yo te voy a enseñar A ti a que respete los rangos Esto es lo más apreciado que tú tienes Mira lo que yo voy a hacer Con lo más apreciado que tú tienes Brother, yo te aconsejo Que no comete este error Dame caso Llévate de mí Que yo no te voy a mentir Tú me recomiendas Que no comete ese error ¿Tú estás seguro? Si comete ese error Te va a arrepentir Por el reto de tu vida Bueno Por el reto de la vida no Porque yo dudo que Tú salgas vivo Bueno, pues voy buscando la manera De que tú me quites la vida Porque yo lo voy a explotar Ven, ponte aquí Vamos, que yo no quiero explotar Y que tú quede vivo Que quede como yo Por eso es que me quiero asegurar Y date con varios explosivos Bro, si tú quieres Yo te pago los daños Lo que tú gastaste en hospital En médico y en van Y dejamos eso así ¿Y tú crees que yo esté aquí por dinero, brother? Tú eres tan charlatán De pensar que por lo que yo gasté en el hospital Eso es lo de menos Es la malicia que tú sate conmigo Yo confío en ti Y tú contrataste a un viejo Para que se haga pasar por tu abuelo Y hacerme un lío Y yo quiero que tú vuelves Y me repitas lo que significa Ese carro para ti En verdad yo no tengo Ni que explicártelo, bro Tú sabes que ese es El último recuerdo Que me queda de mi abuelo Y lamentablemente Ya él no está con nosotros Por eso no tuve más opción Que contratar a ese viejo Para tratar de engañarte Y recuperar el carro Ok, hasta ahí está muy bien Con que tú contrates al viejo Yo no tengo ningún problema Porque cuando tú me lo dijiste Yo dije, bueno, está bien Fue inteligente Pero ¿Cuál es la necesidad De tú Aparte de que me engañas Con el viejo Explotarme Ponerme explosivo En el Volkswagen ¿Por qué? A sinceridad Yo pensé que tú Iba a querer buscar venganza O recuperar el carro Para atrás No sé Ah, pues mira Como la vida Te salió el tiro Por la culata Yo estaba contento Con ese carro Y ahí mismo Se iba a quedar ese problema Yo no iba a buscar venganza Por nada Pero ahora Tú acabas de perder El carro de tu abuelo Por estar de freco Sin necesidad ¿Quién te mandó A explotarme? Y eso no es nada Para lo que viene Lo mismo que le pasó al carro Te va a pasar a ti Pero en mayor escala Ese era un solo C4 A ti yo te voy a poner Un chaleco Con 45 C4 Bro Te voy a ser sincero Ahora mismo Yo no sé Ni cómo sentirme Mis emociones Ahora mismo Yo ni sé cómo están Para serte sincero Pero en el momento Que yo te dije Que tú cometiste un error No te estaba hablando mentira ¿De qué? ¿Qué él está hablando? Güey, ¿qué tú haces, bro? ¿De qué es lo que tú estás haciendo? ¡Oh! ¡Oh! Papi, yo no estoy solo Pero venga, cabrón Delito La calle del bajo mundo La controlo Pero yo estoy rodeado, loco ¿Y esta vaina? No, no, no Pero esto no puede ser posible ¿Cómo? ¿Y esta gente al más Que buscan aquí? ¿Cómo tú sabías que yo venía? Con razón en que tú Estabas tan confiado Porque ya tú tenías Tu plan organizado Y gente al más Esperándome, ¿verdad? Ah, pues tú quieres saber Cómo yo me lo esperaba Entonces ¿Tú te acuerdas El mismo viejo Que tú me dijiste que te trajo? Si mal no recuerdo Tú me dijiste Que estaba en aquella montaña Ahí mismo Si él está ahí ¿Qué pasó con él? No me diga que fue El que me traicionó Porque no te creo En ningún momento El viejo se me ha despegado Y en ningún momento Él ha hablado contigo Eso es lo que tú piensas Yo no sé en qué momento En qué instante En qué segundo Tú te le despegaste Pero a él le dio tiempo A explicarme Que tú venías para acá Y todo el plan Que tú tenías contra mí Y todo eso fue hecho Por una llamada No, no puede ser Ya yo sé, loco No me lo creo Él nada más hizo Una sola llamada Mientras estaba conmigo Y fue supuestamente A su nieta Esa es mi nieta De verdad Lo que pasa Es que yo me comunico Con ella cada tiempo Para que ella sepa Que yo estoy bien Porque a ella No le gusta Que yo ande solo En la calle Bueno, no Pues está bien Yo le voy a chancear La llamada Y es porque usted Me va a llevar Donde vive ese tigre No me diga Que yo fui tan bruto Que lo dejé hace una llamada A su nieta Y esa llamada No fue a su nieta Nada Y fue a ti Así, mimito, brother Te salió el tiro Por la culata Y ahora dime ¿Qué tú piensas hacer? No, yo no pienso hacer nada, brother Porque en una situación Como esta Cualquier es guapo No sé cuánta gente Son que me están rodeando Pero todito tienen alma larga Y yo soy uno solo A ti debería darte vergüenza Que miren la condición Que me dejaste Y para poder pelear contra mí Necesitas refuerzo Necesitas ayuda Bro, esto no es vergüenza Tú tienes que explicarme ahora Cómo tú vas a resolver Y qué tú vas a hacer Con mi carro Porque ya mi carro Está explotado No sé si tú lo estás viendo Y te estás dando cuenta No, de que me estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta Porque fui yo que lo exploté Ay, tú te estás riendo todavía Pero tú eres guapo Acompáñame para donde el viejo Oye, tú ven Empaquetalo por el cuello a él No, no, no No tiene que agarrarme nadie No tiene que agarrarme nadie Yo camino Yo camino Dios mío Pero por qué ustedes son así, brother Me está hiriendo Me está latimando más Loco No sé cómo esta gente Son tan ratreras De hacer este tipo de cosas De tenderme una trampa Cuando aquí la víctima soy yo Pero si tú quieres Me puedes mochar la cabeza Me da igual Yo me puedo ir en paz Porque te exploté el carro de tu abuelo Y creo que sí que me equivoqué En lugar de explotar el carro Es ese cuatro Debi pegártelo a ti en el pecho Muchas veces Bruno Quiere hacer la cosa en grande No hace nada Recuerda que tú estás en mi poder Vuelve a decir otra cosita más Que a mis oídos no le agraden Y hasta ahí llegate Oh, pero por qué hay que disparar Tranquilo, caballero Que en esa situación Cualquier es guapo Pero si usted quiere que yo haga silencio Yo voy a hacer silencio No hay problema Dele para allá Así cualquiera es poderoso 50 gente Para mí solo Y eso que yo no estoy En mis mejores condiciones Estoy herido Como son las cosas Gente El viejo y yo Vinimos juntos Yo hablándole de que Le iba a perdonar la vida Y mira quién fue Que me terminó vendiendo Viejo en verdad Gracias por entregarme A este delincuente Tico que se cree que de algo Ustedes se merecen más que un regalo De mi parte Pero mientras tanto Vaya agarrando ahí Me imagino que esa camioneta Es de él Pero ya esa es suya Se la puede llevar No, pero oye Como es Tú estás regalándolo ajeno Bro De él Ese vehículo no es tuyo Para tú regalarlo Mío, yo soy tú Y se calle Recuerda que tú no estás En condiciones aquí De reclamar Ni de decir nada Recuerda que yo te dije Que la venganza No era buena Oh, la venganza No es buena Después de que usted Me traiciona Me dice que iba A llamar a su nieta Y yo me creí El cuento como un niño Y lo que terminó Fue vendiéndome Pero olvídese Mi don Disfrute Que la vida Se encarga de eso De cobrársela Usted tiene dos defectos Es mentiroso Y es traicionero Y aparte de eso No aguanta un cambio de clima Si la vida decide Cobrársela Se la va a cobrar De la peor manera Pero vaya Y disfrute su vehículo Trate de no acelerarlo mucho Porque en un acelerón de Zaguagua Con las condiciones físicas Que usted tiene Siendo un viejito Puede ser que vea el túnel Y usted sabe De qué túnel le estoy hablando El túnel blanco Que uno ve antes de llegar al cielo Si tranquilo Que yo lo he visto varias veces Ese túnel El túnel con la luz blanca En el fondo Y yo si me voy a ir bien Con mi camionetita No hasta tú De irte de aquí Yo te dije que te vaya Y mira No me hiciste caso No viejo Yo te sabe Se puede ir Déjeme con este caballero Yo me encargo de esta situación Vele para allá Disfrute el vehículo Y como le dije Meta mano Con una persona traicionera Y mentirosa La vida se va a encargar de eso Adiós pe hijo Gracias Oye el que que gracias Ese charlatán Es el viejo más sinvergüenza Que yo he visto en la vida Y mira Mira como el anda La guagua De ver del se va ahí loco No Ah pero No 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 Pero mira Y a ese viejo Le gire la vida Este nada Es viejo por fuera Pero ese tiene un niño Por dentro Llévate de mí Que lo conozco En cuanto a tu tema Tú no te vas a morir hoy Porque yo entiendo Que tú me das más ganancia Tanto vivo Que en otra vida Pero en verdad Yo no contaba Con la explosión Del carro de mi abuelo Eso me dolió Y no hay forma De que eso tú me lo pagues Porque no era algo material Desde el principio Yo te dije Que eso era algo sentimental Pero en verdad Tú si tienes algo Que a mí me interesa Y como yo te dije Yo gano más Teniéndote vivo Que saliendo de ti Y quedándome con la pérdida Del carro de mi abuelo Mientras tú sigas vivo Yo puedo seguir quitándote Cosas a ti Que te duelan Igual o más Que lo que me dolió A mí la pérdida de ese carro En resumen ¿Qué es lo que tú Estás proponiendo? Porque si tú me vas a dejar vivo Entonces ¿Qué tú haces Agarrándome por el cuello? ¿Y qué yo hago aquí? Déjame ir No, 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 no Mi chaval Espérate Las cosas aquí No son tan sencillas Así como tú la piensas Pues habla, brother Entonces dime ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo tengo Que a ti te agrada? Sencillito ¿Tú recuerdas El tanque de guerra Con el que fuimos A la casa de la sombra? Oye que si yo lo recuerdo, brother Y no lo voy a recordar Y el tanque de guerra es mío Precisamente por eso Yo lo quiero Si tú me das ese tanquecito Yo puedo que considere Dejate ahí libre de él No, no, no No es que yo puedo que considere Tú tienes que dame palabra Porque si yo entiendo Que te voy a dar el tanque de guerra Y hay probabilidades Que tú no me dejes salina Mejor no te doy nada Y que tú hagas lo que vas a hacer De igual manera Es más así Si tú lo que quieres palabra Tienes la palabra Tráeme el tanque Y te va libre de aquí Bro Ya yo no confío en ti Ni confío en nadie En verdad Yo tengo que pensarlo Yo no voy a dar mi tanque de guerra Así por así Ah, pues vamos bien Para que lo piense en otro lado Muchachones Busquen los vehículos ¿Cómo así? Para que lo piense en otro lado ¿De qué tú estás hablando, brother? ¿Cómo que para que lo piense en otro lado? Este tigre se estará volviendo loco, eh Él quiere que yo le dé mi tanque de guerra Para ahorita agarrar Y dame a mí Con mi propio tanque de guerra Si ese tanque de guerra Cae en la mano equivocada Quien lo tenga Se va a volver Prácticamente invencible Porque con ese tanque No hay manera De que a ti te ganen Y si ahorita él decide Que yo le dé el tanque de guerra Y dame a mí Con mi propio tanque de guerra Eso no me conviene Viene hasta que lleguemos Al otro sitio Para pensarlo Pero venga, cabrón ¿Cómo que para el otro sitio? ¿Y para dónde tú me lleves En esos vehículos? Vamos a ir a un lugar Más cómodo Para no manchar de sangre La casa que me dejó Mi abuelo de herencia Pero ¿Cómo que manchar de sangre? ¿Qué de sangre? ¿Qué casa? ¿Qué abuelo? ¿Tú no me vas a hacer nada a mí, brother? No me gagueis Súbete No, yo me voy a subir Pero que tenga en cuenta, caballero Que usted a mí No me va a hacer nada Niégate Entregué el tanque Para que tú veas Ay, Dios mío ¿Para dónde que me llevan Esta gente? ¿Por qué que en la vida Yo siempre tengo que tratar Con personas charlatanas Traicioneras Mentirosas, brother Usted no se conforma Con lo que me hizo Mira como estoy Vendado de pie a cabeza Mejor concéntrate Si me va a entregar el tanque o no Y cómo lo va a hacer Y deja de estar hablando No, pues está bien Yo me voy aquí en silencio Y lo voy a estar pensando Pero créeme Que tú a mí me puedes engañar una vez Pero no me habéis engañado veces Bueno, sabrá Dios Cuántas veces tú me has engañado ya Pero tú tienes que darme seguridad De que me va a dejar libre Cuando yo te entregue ese tanque Tranquilo Tú te tomas tu tiempo Lo vas pensando Y cuando lleguemos al sitio Hablamos de eso Gente, qué difícil Me la pusieron Qué difícil Él quiere que yo le entregue mi tanque Pero si ese tigre Se ve con mi tanque de guerra Hay problema Porque no va a haber Forma de llegarle Ni de ganarle Ni de cobrar venganza Él va a ser prácticamente inmune Pero nada Vamos a llegar al lugar Donde él me quiere llevar Y tratar de zafarnos De esta situación Sin entregarle ningún tanque Brother Pero está aquí un monte ¿Y para dónde Que tú me estás trayendo? Yo te dije Que era para un lugar más cómodo Por si tú no me quieres Entregar el tanque Aquí tu sangre No le molesta a nadie No, no Pero tranquilo En verdad te voy a ser sincero Ya yo lo pensé Ni siquiera me agarren por el cuello Porque ya yo voy a colaborar Y vamos a hacerlo por la buena Que es lo que más conviene Vamos a hacerlo sencillito ¿Tú quieres el tanque? Yo te voy a entregar el tanque Pero tenemos que cuadrar Hacer la entrega Para que tú me liberes En el preciso momento Que recibe el tanque Y todo salga bien Claro que tenemos que cuadrarlo Porque el que vaya A traer ese tanque Si intenta algo raro Aquí se complica todo Porque nosotros Te vamos a tener A agarrar por el cuello Y cualquier movimiento En falso Si nos vamos ahí Nos vamos ahí todo Porque tú también te vas No, no, no Tranquilo Pero no hay que pensar De esa manera Si yo te voy a entregar el tanque Te lo voy a entregar Pues yo sí soy un hombre Que tengo palabras Y no hay que intentar nada raro Pero lo vamos a hacer De la siguiente manera Cuando llegue el tanque El tanque se va a poner En una posición Que no te esté apuntando a ti Yo me voy Y cuando yo me vaya Entonces ahí Tú recibe el tanque No, a mí no me conviene De esa manera Y si esa persona En el momento Que tú te alejes Decide voltearse Y danos a nosotros Un pepazo No, no, no Es que eso no va a suceder Brother Llévate de mí Bueno, en verdad Lo podemos hacer así Tú Súbete en aquella montaña Y mantémelo encañonado Porque si aquí Se muere uno En verdad Nos vamos a ir todo Cualquier movimiento En falso Que tú hagas Tú vas a ser Primero en él Porque estos muchachos Te van a dar un disparo Desde que te vean Dale, súbete en esa montaña Y mantémelo vigilado Desde ahí No, está bien Yo lo veo bien Es una medida de seguridad Ahora yo lo que te pregunto ¿Cómo el tanque va a llegar aquí? Yo necesito hacer una llamada O hablar por radio No hay problema Habla por radio Pero al frente mío Y díselo bien en claro Quien lo vaya a traer Que no intente nada No, está bien Pues vamos a hacerlo así Déjame entonces yo sacar Mis radios satelitales Y por aquí Yo me voy a comunicar Con quien pienso Que me lo puede traer En caso de que él no pueda Tú vas a tener que confiar en mí Liberarme Y yo hilo a buscar el tanque En persona Ah, pues tú crees Que yo me chupo los dedos todavía No, no, tranquilo Vamos a resolver ¿Me copias mi hermano? Sí, brota Escucho que necesitas Mira, pues te lo voy a explicar Sencillito Yo te dije que te iba a tirar Cualquier cosa que necesitara Y ahora mismo Me tienen encañonado El pana Al parecer me un plan Y la vuelta me salió mal En lugar de yo secuestrarlo Terminé secuestrado Pero él me está pidiendo Algo a cambio Para dejarme en libertad Y no asemenar Quiere que yo le dé El tanque de guerra Y ahora mismo Se encuentra al frente mío Y yo necesito que tú Me lo traigas el tanque No, no, bro Es imposible Tú no puedes dárselo Yo tampoco quiero dárselo Y él no está escuchando Pero el problema es Que mi vida está en juego Y él me dejó bien en claro Que el tanque de guerra O mi vida Al final si me quitan la vida El tanque de guerra No me va a servir de nada Entonces tráeme el tanque, bro Por favor Para que tú mismo te encargues De que él me libere Y después tú le entregues el tanque Cuidado Y dile que no intente nada Que tu vida corre peligro Tranquilo Que él está escuchando, bro Él volvió a repetirme Que no intente nada Porque en realidad Mi vida corre peligro Hay gente que me están ubicando De la montaña Y no sé bien dónde Están posicionados Así que no intente nada raro Pero en caso que tú veas Que él no quiera cumplir el trato A mí no me importa Que tú estés al frente mío Explota todo el mundazo aquí Porque él y yo hicimos un trato Y si tú faltas tu palabra Me está dando el derecho A intentar lo que yo quiera Así que aunque me den para abajo Elimina tú el que tú veas Bárbara No me gusta esta situación Pero yo lo voy a hacer Porque tú me lo estás diciendo Dime dónde te lo llevo Baby, buca el tanque a mi casa Y tú me lo vas a traer Sí, yo conozco esta zona Yo montaba motocross Por aquí antes Estábamos específicamente En el parque eólico Que queda por el norte Donde están todos los abanicos Estos que agarran el viento Y lo transforman en energía ¿Tú sabes dónde? Yo imagino que sí Porque tú esta vaina tan grande Se vende de la ciudad Ah, sí, yo sé dónde es Eso para mí Eso está cerca Pues no hay problema, bro Ya tú sabes Tú lo escuchaste Él mismo nos dijo Que va a traer el tanque Que lo esperemos aquí Así me gusta Vamos a coger una equinita Vamos a sentarnos Vamos a esperarlo Y ojalá Él no intente nada raro Porque si eso pasa Aquí todo el mundo Va a salir perdido Tú viste que yo le dejé bien en claro Que no intentara nada raro Porque mi vida corría peligro Ya si él decide por su cuenta Hacer algo Eso no es culpa mía Bueno, pues trata de que Él no se ponga creativo Entonces ven Vamos para acá Para la sombra Esperar No, pues vamos a esperarlo En la sombra Entonces yo nada más te digo Que trate de que Cuando tú tengas Ese tanque de guerra En tu poder No te pongas a ser loquera Porque eso no es un juguete Eso es un alma de guerra Y así mismo Como te puede servir Para muchas situaciones Te puede buscar un problema Por él No, tranquilo Que eso yo sé Que yo lo voy a usar contigo mismo Porque tú no te vas a quedar así Yo lo sé Tú vas a querer venir para atrás Y la próxima vez Que yo te agarre Te voy a quitar otra cosa Entonces para liberarte Es normal Y ese va a ser el ciclo Hasta que tú te quedes Sin nada Por tu cuenta Decida Soltame en van Eso es lo que tú te imaginas Que yo voy a venir Y que a joder contigo Para que tú me agarres de nuevo Para quitarme otra cosa Y eso que tú lo que estás contando Es con estos guardias Que mira cómo se para ese Ese se está parando extraño incluso Yo no sé quiénes son esta gente Pero mejor aconseja A las que no se metan en esta guerra Porque esta guerra es entre tú y yo No es primera vez Que alguien me hace la contra Y tú el que está al lado de él Sin tener que ver directamente Con el problema Sale sufriendo Bueno, tú no tienes ni que advertírselo Se lo digo yo Si en un momento Ustedes ven que su vida corre peligro Ustedes creen que hay necesidad De ponerle en juego Por este tigre Brother Tú no sabes quiénes son esa gente Esa gente no era nada Y yo lo hice Lo que son hoy en día Me deben su vida Y no porque yo lo diga Ni porque lo estoy obligando Es porque ellos quieren O sea Ellos quieren estar conmigo Por agradecimiento Bueno Yo no sé si yo estoy contigo Por agradecimiento Pero nada más le digo A ustedes yo no los conozco Y nunca busqué problemas con ustedes El responsable De todo lo que está pasando aquí Eres tú Y a mí no me gustaría Que ellos paguen Los daños colaterales De la guerra entre nosotros Muchachos Y tú tienes fe todavía De poder llegar conmigo Así como tú Ahora tú no puedes Imagínate cuando yo tenga Ese tanque en la mano Ahí es que se te va a complicar Y hablando de él Míralo ahí donde viene Oh Ey Llegó el loco mío No pues no hay problema Tú tal vez te alegra De que él llegó Y porque tú lo vas a tener Pero yo me alegro Porque esa es mi salvación Y por fin voy a estar libre Si es que tú cumples Con tu palabra Porque si no Aquí vamos para el cementerio Todito Bro Si yo te lo estoy diciendo Es porque va a ser así Ve Ponte en el medio de la calle Y vamos a empezar la negociación No Vamos a hacerlo sencillito Dame la llave De uno de esos vehículos Porque yo tampoco me voy a ir caminando Tú te vas a quedar con un tanque Que cuesta más de 50 mil veces Lo que vale esa camioneta Y no está dando ni un centavo Lo mínimo que tú puedas hacer Dame la llave de uno de esos vehículos Yo recojo a mi hermano por el tanque No vamos Y tú te quedas con tu tanque Si Lo vamos a hacer así Pero Él que se desmonte Y venga a buscar la llave del vehículo Porque Ustedes no se van de aquí Hasta que yo tenga ese tanque en mi poder No Pues todavía no hay problema Yo le voy a indicar Bro Del ven Apérate de ahí Ponte en el medio de la calle Deje el tanque en modo automático Apuntándole a él Que si hace un movimiento bruto Si intenta correr Si respira muy fuerte O lo que sea Le suelte un plomazo Entonces Cuando nosotros no vayamos Que él se monte en su tanque suavecito Y decida lo que va a hacer Si va a saber Desactivar el modo automático Si se va a explotar Lo que sea Eso queda en tus manos Tranquilo bro Que yo no soy bruto Yo se manejo en su aparato Ah no Pues no hay problema entonces Tú te involucra ahí A ver si tú lo entiendes De ver de ese tanque Yo sé que tú no eres bruto Tú eres el tigre más habilidoso Que yo me he encontrado Pero por habilidoso Que tú me la vas a pagar Cuando nos volvamos a encontrar En la calle Oíste Dale bro Venga pégate Tú le das para acá Le entrega el tanque Y nosotros no vamos Está bien ahí voy Pero yo vine preparado Por si acaso ¿Cómo así? ¿Cómo que tú viniste preparado? ¿De qué él está hablando? ¿Qué? El hueso El huesazo Así me gusta Tú ves Ya Yo ni le dije nada Y él mismo fue que trajo Su lanzamisiles Por si sale algo mal Vaya Reclame su tanque Y si alguien se mueve mal Tirate esa bazooka Que nos de a todito Aquí mismo Que nos vayamos todos Claro Para eso Porque yo la traje Nada No vas a tener que utilizarla ¿No? Ves coge el vehículo La llave está adentro Y gracias por el tanque Más Trate de pensar En lo que yo le dije No intente nada En contra mí O bueno Inténtelo Porque realmente Si lo intenta Mientras más lo intenta Más yo salgo ganando Brother No te confunda No piense que porque Tú tienes un tanque Ahora mismo Tú tienes la ventaja Recuerda Que nadie conoce Más ese tanque Que yo Así mismo como yo Sé cuáles son Sus puntos fuertes Yo también conozco Sus debilidades Y no te lo digo por nada Porque yo no pienso Seguir buscando problemas Pero si un día Nos encontramos en la calle Créeme que tú Me la vas a pagar En serio Tú me vas a tratar De convencer De que tú no me vas a salir A buscar Yo conociendo Nadie sabe Ahora mismo Mi mente no ten eso No ten problema Tan que yo me recupere Volví a mi normalidad Y seguí mi vida tranquila Pero si un día Me desperté Con un chi extraño En la cabeza Es probable Que te salga a buscar Bueno Por ese día Yo te voy a estar esperando Nada Muchachones Vámonos Y gracias nuevamente Por el tanque No, no hay problema De nada Vámonos 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 Antes que sea tarde Vámonos de aquí Corre rápido Súbete 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 Vámonos Y le rompimos la puerta El hueso No sé qué le pasó A esa camioneta Pero se partió en dos Hay que irse rápido Porque si a eso Tigre le dio padano Con ese tanque de guerra No hay quien nos salve Dios mío Pero esto no sirve Loco Esta suspensión De este vehículo Es malísima Bueno En verdad Eso no tiene que ver Con el vehículo Esto es ley de vida Cuando las situaciones Se complican Todo te sale mal ¿Cómo fue Que no dejamos Que este ese tanque Yo no tengo ganas De volver Y entrar A su caso Bro Tú sabes Que no hay nada Que yo haga Que no te he calculado Ay mi madre Cuidado Por ejemplo Esta bajada No estaba calculado Ok Salió bien Salió bien Mentira Estaba todo calculado En verdad Eso era para ver Si tú tenías fe en mí Pero bueno Como te seguía diciendo Cada movimiento Que yo hago Está calculado Yo agarré Una Volkswagen Bus De los años 70 Y le puse un V8 Super cargado Dentro El motor Ni siquiera Se lo monté Atrás Le monté El motor Como si fuera Un pasajero Más Y ese tigre Agarró Y me la quitó Y que para dásela Al viejo Porque al final El viejo Fue que le avisó Que yo iba para allá Y por eso Me peró Con toda esa gente Al mar Lo que él no sabe Es que tanto La Volkswagen Que él me quitó Para darle al viejo Como el tanque De guerra Tienen GPS No puede ser Vamos para Trabucalo Oye eso Que si vamos Para Trabucalo Bro Del ahora mismo Estamos de camino Para donde el viejo Vamos a empezar Recuperando el proyecto Que él me quitó Porque para caerle A este tigre Donde está el tanque De guerra Tenemos que al mano Bien Gente No todo está perdido Esta situación No es tan mala Como parece El violento No contaba Con que tenemos Precisamente La ubicación Tanto del tanque De guerra Como de mi proyecto Así que tanto el viejo Como el violento Me la van a pagar Pero ojo Antes de buscar El tanque de guerra Tenemos que conseguir Un armamento A la altura Para poder batallar Con esa gente Porque ustedes se fijaron De lo bien armado Que se encuentran Y más hora Que tienen Mi tanque de guerra Así que suscríbanse Ahora mismo Y díganme En los comentarios Si en el próximo video También recuperamos El tanque de guerra Porque mi idea Solo era Busque el proyecto Pero si me logran Convencer Créanme que voy a buscar Lo que sea necesario Para traer ese tanque De guerra de vuelta En el próximo video Les voy a dejar Mi instagram Por aquí Para que vayan A seguirme Mi canal de twitch Donde todas las noches Estoy en directo Y también Si algún día Te gustaría jugar GTA conmigo Voy a dejar El link De mi servidor En la descripción Habiendo dicho esto No tengo más Nada que decirles Bueno sí En los próximos días Va a ser el sorteo De los playstation Así que ten pendiente A mis redes sociales Principalmente mi instagram Ya que por ahí Voy a avisar Ahora sí Ya no tengo nada Que decirle Así que nos vemos En el próximo video Chua Acuétate Llevo 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 El próximo video